Hola, ¿qué tal? Ariadna. Enseguida os dejamos solos, pero dame un momentito para que explique esta fantástica obra a los amigos del Faro de Hopper. Hoy hemos venido a la isla de Naxos para entrar en este maravilloso tiziano que describe un amor a primera vista. Quédate con el Faro de Hopper que te contamos en tres claves este romance del Renacimiento. Clave 1. Baco. Estamos contemplando justo el instante en el que Baco acaba de tener ese flechazo con Ariadna y salta del carro para acercarse a ella. Es precioso ver el efecto de ese manto rosado de Baco que se infla al viento donde podemos ver perfectamente la pincelada de Tiziano. Tiziano es uno de los grandes maestros de la escuela veneciana. Pinta a la prima con muy poca base de dibujo, mezclando los colores directamente sobre el lienzo, sobre el soporte y eso da lugar a una pincelada muy desdibujada, muy atmosférica, muy libre. Baco lleva la clásica corona de vid, pero una corona muy natural, un tanto desordenada y en su rostro podemos percibir ese frenesí del amor a primera vista. Clave 2. Ariadna. Ariadna que, como os contaba, estaba abalanzándose casi hacia el mar, despidiendo a su amor teseo que la había abandonado en la isla de Naxos. Es sorprendida por el ruido del séquito de Baco y se está girando. Este escorzo, este cuerpo que se gira hacia Baco, da una gran sensación de naturalidad. Fíjate en su atuendo, fíjate en su vestido. Tiziano lo pinta de un azul ultramar, muy fuerte, muy saturado, con el pigmento del lapislásuli trabajado en estado puro. Recuerda que el pigmento del lapislásuli era uno de los más codiciados, uno de los más caros de la época, junto al pigmento dorado. Es muy bonito también el detalle de esa banda en serpentinata que describe su cuerpo, esa banda rosa que da la sensación de torsión y movimiento al cuerpo de Ariadna. Respecto a ese uso que hacía Tiziano del pigmento puro del lapislásuli, quiero resaltar que, como tardaba mucho en secarse, ese pigmento se iba gritando. De hecho, en la National Gallery, si uno arrima la mirada al cuadro, puede ver las grietas en la túnica de Ariadna. Clave 3. La firma del artista. Al lado de Ariadna hay una especie de ánfora, una urna dorada, que pone Tizianus Fécit. La hizo Tiziano. La elección del objeto podría incluso aludir a la vida holgada, a la vida lujosa, que llevaba Tiziano en 1523. Tiziano llegó a tener un próspero taller en Venecia y entre sus comitentes se encontraban personalidades tan importantes como Carlos V y Felipe II. De hecho, Tiziano se convierte en el pintor favorito de Carlos V. Para él pinta retratos, escenas mitológicas y escenas religiosas. Uno de los retratos más importantes que le a Carlos V es este retrato ecuestre, el miúlber que tenemos en el Museo del Prado. Y a partir de este retrato, Tiziano crea la iconografía de la imagen propagandística de la Casa de los Ausburgo. Y hablando de comitentes, ¿quién fue el comitente de la obra que estamos analizando, de Baco y Ariadna? Bueno, pues el comitente fue Alfonso de Este, el duque de Ferrara. Lo encargó a Tiziano para su camarín de alabastro, una lujosa habitación donde guardaba celosamente sus pinturas más queridas. Dos de las pinturas que realizó Tiziano para este camarín, además de Baco y Ariadna, fueron la ofrenda a Venus y la bacanal de los Andrios, que está en nuestro Museo del Prado. Otra escena en el que la alegría, el vino, la celebración y la sensualidad son los protagonistas. Imagínate qué maravilla poder entrar en el camarín de alabastro en el siglo XVI y disfrutar de las obras de Tiziano en absoluta intimidad. Esperamos que hayas disfrutado este ratito de arte. Te esperamos en nuestras visitas guiadas a museos y exposiciones en Madrid. Es muy sencillo, solo tienes que escribir a info arroba elfarodehopper.com y te atendemos de forma personalizada. Gracias por tu tiempo. Un abrazo desde El Faro de Hopper.